Aquí está la luna que con su alegría corre las calles con una canción y con su alegría llega a llegar la vida de la población Bueno, pues sobre todo buscábamos esto, que saliera la gente, que se divirtiera, que se lo pasara bien y más como después de dos años de pandemia, pues lo que necesitamos quienes tenemos responsabilidades de gestión, pues bueno, dinamizar el municipio, darle vida ayudar a los restaurantes, a los bares y sobre todo crear ese ambiente de ilusión y de ganas y de fiesta que al fin y al cabo es lo que después de todo este tiempo estábamos buscando los jóvenes, los no tan jóvenes y todos en general A ver, eso es algo que o te nace o viene a lo mejor por familia o has tenido algún hermano Bueno, a mí en mi caso era porque me gustaba la estética de esa época y tal y luego pues descubría grandes amigos aquí, grandes experiencias, grandes viajes que un estudiante normalmente en la época estudiantil no se puede permitir y la Tuna pues te da esa opción de tener esa amistad, de conocer muchos países por eso en la capa, pues bueno, los escudos que hay son de países que has visitado de Tuna Es verdad y yo creo recordar en las fiestas del Pilar del 2019 por sorpresa decidí traer la Tuna de Madrid, la cual le agradezco mucho pues ha sido ella prácticamente la que ha organizado el evento en aquel momento gustó mucho a la gente y yo ya me quedé con la copla de que esto podría ser un bonito evento para la localidad y bueno, la pandemia nos hizo retrasarlo y hoy pues por fin, el 3 de junio ya estamos aquí y bueno, yo creo que a la gente le va a gustar, nos lo vamos a pasar bien y al final la vida también de eso consiste Yo soy Duracell de la Tuna Femenina de Medicina de Valencia Y yo soy Emesis, yo soy novata de la Tuna Femenina de Medicina de Valencia La Tuna al final es como una familia, acabas conociendo a gente de muchas partes de todos los ámbitos que jamás harías amistad y nada, al final es lo que nos une, la música, las ganas de pasarlo bien, de vivir aventuras por el mundo Y las aventuras que se viven de Tuna no se pueden vivir de ninguna otra forma Bueno, yo cuando voy así vestido de Tuna me llamo Agioli y soy de la Tuna de Medicina de Valencia Mi nombre es Agioli, de apellido Tuna Medicina de Valencia Es una tradición maravillosa, es una tradición preciosa de aquí de España Somos estudiantes o antiguos estudiantes que intentamos transmitir los valores de la universidad y con nuestra música intentamos rescatar lo que pasó hace 50, 100, 200 años y traerlo y acercarlo a la gente y así ser unos transmisores del legado cultural de España y de lo que es nuestro Bueno, nuestro compañero es un compañero que ha entrado este año y está aprendiendo de la Tuna Entonces en las primeras fases del aprendizaje pues le proponemos una serie de retos, de pruebas, de aventuras y en este caso pues le habíamos retado a vestirse de esta manera Ah, yo creo que es así, yo estoy empezando en la Tuna, soy un novato Los novatos estamos un año antes de que nos hagan veteranos y tenemos que mostrarnos habilidades de sociales, de música y todo para que nos acepten como veteranos Ahora diles la verdad, diles que eres Antoñita la del Monte Soy Antoñita la del Monte, me he perdido y estoy buscando el Rocío ¿Para dónde se va el Rocío? ¿Para dónde se va el Rocío? Para allá ¡Nos vemos! ¡Gloria con Dios!